Corredor, movimiento de filigrame, el gamo, receptor, Ted Ginn, le entregan a ese Stewart, se va a ir, se va a ir por fuera, Ted Ginn, te vas a meter, Ted, ole con ole, ole con ole, ole con ole, Ted Ginn, bailale, 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 y si vas a bailar, Ted, que bailes, que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda, sa, 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 yakuza, yakuza, sa, 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 yakuza, yakuza, las panteras, las panteras, las panteras le ponen números al marcador.